El domingo día 13, el club deportivo Unión Criptanense se enfrentó a la asociación deportiva Miguel Esteban. El equipo criptanense empezó el partido con muy buenas sensaciones, trenzando las jugadas desde abajo, manteniéndose fieles a su estilo de juego, creando ocasiones, siendo incisivos por banda, aunque con falta de acierto a la hora de materializar las jugadas. Esta superioridad en el juego potenció la autoconfianza en el equipo, una confianza que se vio mermada por ver que las ocasiones generadas no se convertían en gol. Los visitantes aprovecharon este bajón en el rendimiento para acercarse con alguna ocasión de peligro al área rival hasta que en el minuto 17, tras un saque de esquina mal defendido por parte de la defensa criptanense, llegaría el 0-1 en contra de los de Menchen. Tras este gol, los blanquinegros intentando encontrar su estilo de juego habitual no supieron sobreponerse, así que esperaban poder llegar al descanso con este resultado y poder realizar una serie de retoques para contrarrestar el juego visitante. Pero los de Miguel Esteban siguieron apretando y con una jugada ensayada de falta, con un centro raso desde la banda izquierda, pusieron el 0-2 antes del entretiempo. Fueron dos goles que no reflejaban los méritos del equipo local y que llegaron en momentos puntuales del partido, lo que dejó muy tocados a los jugadores de la Unión Criptanense. Durante el descanso se cambió el sistema de juego, con la entrada de tres nuevos jugadores que revitalizaron el juego local, con una actitud más proactiva, con mucha más ambición y mucho más volcado en ataque. Esto posibilitó las contras del Miguel Esteban, aprovechando una de ellas para poner el 0-3 definitivo. Desde el club esperan poder revertir esta situación tras dos derrotas consecutivas.